Y hoy cocinamos paella mixta. Lo primero, vamos a hacer nuestro fondito. El fondi. Mirá, entonces, esto, la carcasita de la pechuga. La carcasa del pollo. Ahí va. Es del puchero, ¿verdad? Le dejamos un poquito de carne para que sea más consistente. De ahí va a salir nuestro caldo. Señora, una ramita de apio. Y vamos a poner un poquito de ajo en grano de este seco que viene. Entonces, lo primero que vamos a hacer, señora, es cocinar de mayor a menor. O sea, lo que más tarda, lo retiramos con el aceitito que quede. Ponemos el pollito, después agregamos las verduras. Simplemente un poquito de sal para que vaya cogiendo un poco de sabor. Nada más. Vamos a cortar la pechuguita, que también puede ser pata y muslo, sin ningún problema, en cubitos de un bocadito. Voy dando vuelta a la costillita, que no tiene que estar cocinada, señora, ¿eh? Tiene que estar marcada. Cortamos nuestro locote verde, nuestro locote amarillo, señora. Que hierva 15 minutitos y ya tenemos un concentrado... Caldo. ...espectacular, que es con lo que vamos a cocinar esto. Bueno, ahora vamos a incorporar nuestra cebollita para que sí ya empiece a fusionarse con el resto de los materiales. Tenemos dos opciones aquí. Una que es el condimento para paella. Miren qué chiquito que es. Es este. Este es el purete que le da todo el color y todo el sabor. Ahora incorporamos el tomate. Una vez que ponemos el arroz, lo removemos un poquito y ahí agregamos el caldo y catapum. Vamos a echar un poquito de vino blanco para desglasar. Acá puse los mariscos, que es lo último que vamos a poner porque se cocinan muy rápido. Ya todavía no le pusimos caldo. Ahora le vamos a poner todos los mariscos. Ahí se va, congelados. Ocho puños, o sea... Congeladier y tal. Un puño se calcula por persona. Ahora sí vamos a incorporar el caldo para que se cocine. Revolvemos para ver cuánto nos va a faltar porque en teoría esto no se vuelve a tocar. Entonces, ahora, con tus hermosas manitos, vas a darle la decoración original, que son unos morroncitos. Arvejas. Perejil. Y el limoncito porque a cada platito hay que ponerle un poquito de limón. Probalo, señora. Es exquisito. Beleza, natureza. Eita.